Tengo que hacer la segunda parte porque yo no venía más y tardó. Sí, pero no sé dónde está. ¿Este es igualito? Sí, igualito. ¿Y te gusta cómo es el mío? Sí, pero el mío no tiene el escudo. Se me perdió. Me tiene aquí. ¿Y sabías que esta cosa brillaba? Tú viste y si brillaba. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Por suerte, está muy oscuro. Ahora, vamos a nocturno. Voy a poner tuyo acá. Sí, lo ves. Mirá, mirá. Mirá, está brillando, ¿no ves? Es una piedra brillante. No sé si lo ves. Espera que lo está bajando. No, no está bien. No. Está brillando. Yo lo veo que está brillando y usted no puede. Me va a hacer. Y acá está, mis amigos, que tú ya sabes. Ah, ya lo viste. Sí. Parece que me va a rolar todo. No. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Joder, cosa que le dieron a Diana. Una muñeca. Ah, qué mal. Eh, no sé, el chico mejor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Chao, 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 chao. ¡Dia! Eh, que juega a la pelea y cosa. El primero que se le caiga la máscara pierde. Bueno. Ah, eh, tu arma esa. Para quien no lo sepa, yo soy el único, creo, que tiene esta carta. Tengo el mío. Ya luché. Yo, yo, yo. Y así sonrido. Y, vacáse. Ya, ya, yo, yo, yo. ¡Ya! ¡Ajá, gané! Toma eso. ¡Se le cayó la máscara! ¡Se le cayó la máscara! ¡Mira mi rostro! ¡Ya! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Yo! 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 ¡Yo te voy a saber! ¡Ya! ¡Es que la máscara! ¡No! ¡Tú eres un tremendo! ¡Un impostor! ¡De Javián! ¡Ya! ¡Suena esta la alarma! ¡Hay un impostor aquí! ¡No! ¡El mío es el veladero! No, el tuyo no es, ya Ahora, ahora, vamos a A ver, nos echamos todos los impostores Comen a mongus Joder, acera, el impostor Bueno, chicos, hasta que se termine el video Y si sabemos que hicimos el corte antes Es porque íbamos a hacer la segunda parte Y la segunda parte terminó Digan, chau Chau